Hola, buen día. Estaremos presentando el simulador de una telefonía de llamadas para ver en determinada llamada, cuántos minutos se abarca. Rápidamente abriremos nuestro GPS y agregaremos nuestro simulador. Y comenzaremos, crearemos una simulación, agregaremos Windows, Block, Window. Ahora haremos Expression Window. Estaremos abriendo el Storage y por último el Table Window para el tránsito. Le damos Tile y iniciaremos con el Command con 200 llamadas. Alrededor, podemos ver que ya el 75% ya está utilizado, tenemos nuestro resultado y tenemos que en 200 llamadas hubo casi 359 minutos. Podemos ver el resto del resultado y podemos ver que 359.56 minutos en 200 llamadas. Ahora, agregaremos unas expresiones y agregaremos una ventana. para ingresar. Ingresaremos Time, AC1, 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 miramos y memorizamos. Y ahora, agregaremos el Label, Util y la expresión CRC, miramos y memorizamos. Y ahora, agregaremos el Label, Util y la expresión CRC, miramos y memorizamos. Y nuevamente, miramos, analizamos el problema y agregamos una expresión más, un Label más. Y el Call Now. X, N, Juan, 1. Miramos, memorizamos. Miramos en la parte de abajo y damos OK. Ordenamos nuevamente. Volvemos. Volvemos a ordenar. Lo que queremos ver es la forma de que la velocidad podemos trabajar. Y en qué momento se limpiamos. Y ingresamos en Custom, esto es para agregar dos líneas más. Para hacer 1000. Analizamos y miramos cómo el tránsito avanza y cómo se regenera la información. Podemos ver el número, la línea de número, qué tanto se regenera. Hemos finalizado. Hemos obtenido un resultado. Donde hemos probado. Donde hemos probado que. La línea de llamada. La línea de llamada. Le agregamos. Le agregamos. Cuántas llamadas. Damos OK. Y. Podemos ver cómo el tránsito avanza. Podemos. Podemos ver cuántos minutos van ingresando. Podemos ver. Podemos ver cuántas llamadas entraron. Cuántas. En cuántos minutos. Podemos ver. Podemos ver cuántas. 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 Damos OK Y se mira como se va incrementando más Cuando hay una tercera línea de llamada Hemos obtenido un resultado diferente Cuando tuvimos dos Cuatro, ahora tres Podemos ver, hemos finalizado Y nuestro resultado está ahí Y podemos ver que en dos líneas Se generan alrededor de un 85% Y entre líneas se generan Un 60% Y en cuatro líneas Se generan un 45% Tenemos nuestro resultado Gracias por poner de su atención Espero que les haya gustado Gracias por todo Y hemos hecho una simulación de Una llamada telefónica en línea Chao, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video